2005 al 2015 Estamos llegando al final de este recorrido a lo largo de los 70 años de las Naciones Unidas. En esta década, la nuestra, la riqueza de la diversidad y el derecho de los pueblos a vivir su cultura ha tenido un rol preponderante. Sobre todo ahora que la población mundial ya alcanza 7.000 millones de personas. Cada una de nuestras culturas constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Nuestro país, heredero de riquísimas culturas originarias, Núcleo de Fusión y Dinamismo Cultural, aprueba en el año 2005 la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. José Luis Apleyar, poeta y dramaturgo paraguayo, escribió Hay un sitio en el mundo donde vivo Pequeño y singular Un sitio mío Un pedazo de tierra Pocos hombres Y un alfanje de acero Como río Les quiero invitar a seguir disfrutando del gran talento de la Orquesta Filarmónica Sonidos de la Tierra Que ahora nos traerá Abaguatá De Juan Max Bedler Dirige el maestro Elio Fleitas Buenas noches Mahó ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!